¡Bubia! En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño ¡Bubia! ¡Bubia! En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Un hielo ¡Juega! ¡Suéltala para que se despierta! ¡Juega! ¡JECCA PRECISTO! ¡JUEGA!